Entre tú y yo, no hay nada personal, es solo el corazón que desayuna, come y cena de tu amor, en el café de la mañana, la canción de la semana, que muchas veces me emociona, y otras tantas, me hace daño, entre tú y yo, no hay nada personal, y sin embargo, duermo entre mis habanes, soñando con tu olor, vives aquí en mis sentimientos, me ocupaste el pensamiento, quizá te añore, más no hay nada personal. Y me encuentro en cada calle, yo te juro que no hay nada personal, sacas al frot de mis tragedias, de repente las remedias, me haces loco, me haces grisas, me haces mal. Ya sean los dos, no hay nada personal, me llevo en cada gota de mi sangre, y en el paso de mi andar, no necesito arrinconarte, ni antes de dormir, besarte, y es que en nosotros, ya no hay nada personal. Aunque me inventes los detalles, y me encuentre en cada calle, yo te juro que no hay nada personal. Sacas al frot de mis tragedias, de repente las remedias, me haces loco, me haces grisas, me haces mal. Ya sean los dos, no hay nada personal, me llevo en cada gota de mi sangre, llena el paso de mi andar, No necesito arrinconarte, ni antes de dormir, besarte, y es que en nosotros, ya no hay nada personal. 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 Gracias.